Nos encanta tenerlos de vuelta y quiero contarles que por supuesto todos amamos las historias de Pinocho y volver a verlo es mágico, sobre todo en un musical. Hoy nos visita Víctor Acevedo, el exdirector de Ubriago, investigación teatral y presidente de la fundación El Porvenir, quien nos contará los pormenores de esta puesta en escena. Gracias por estar con nosotros, qué gusto. Gracias a vos, Dome, gracias por la invitación al canal que siempre se porta tan maravilloso, sobre todo porque este fue el medio de difusión en nuestra gira cuando estuvimos en Cuenca. Pinocho acaba, está cerrando su gira aquí en la ciudad de Guayaquil, pero estuvimos en la ciudad de Cuenca, en Quito y ahora estamos acá en el MAC. Qué increíble, bienvenido siempre, me encanta la historia de Pinocho, creo que a todos nos recuerda desde que somos muy chiquitos la película de Pinocho, el cuento de Pinocho, las historias de Pinocho, pero qué trae de diferente en esta oportunidad la puesta en escena. En esta oportunidad lo que traemos es como el concepto inclusivo, porque nuestro Pinocho es un niño que tiene una discapacidad física, es decir, cuando su papá lo crea, lo inventa como una marioneta que es Gepetto, ponemos en juego toda la idealización que hay de los padres con los hijos, mi hijo tiene que ser así, tiene que caminar perfecto, lo quieren moldear, moldear divino, perfectamente justificable, porque yo creo que todos los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Pero bueno, este hijo cuando llega, llega con una discapacidad, la discapacidad está en un brazo y en una pierna, lo que lo hace un personaje más lento, más complejo, necesita mucha más ayuda y es allí donde interviene el público. La gente lo ayuda, lo consiente, lo apoya, lo estimula todo el tiempo y no sabes lo que son los niños y los papás, diciéndole a Pinocho que corra, porque se tiene que cuidar de la zorra y el lobo, que le tienen algunas trampillas por ahí, se lo quieren llevar al circo como atracción y Pepe Grillo está todo el tiempo. Eso, Pepe Grillo y Gepetto. Pepe Grillo es la estrella, porque es un genio total. ¿Qué hace? Cuéntanos, ¿qué hace Pepe Grillo? Primero que nada, que tiene una sorpresa al final, que espero que vayas a verla. Claro, seguro, ahí voy a estar. Seguramente, tiene una sorpresa al final de la obra que es súper interesante. Y es que pasa por una transformación tan o más importante que la de Pinocho. Mira. Sabes que Pepe Grillo se transforma en ese amigo incondicional, en ese apoyo que necesitas encontrar por empatía con otras personas. Y Pepe va construyendo una historia de relato mágica con el espectador y le va dando los datos de cómo ayudar a Pinocho a salir del circo que lo tiene un día de atracción, cómo salir de las diferentes vicisitudes que le pasan en la vida, cómo enfrentar la vida con amor. Y es el que le explica que en realidad las ballenas que se tragan a la gente son la tristeza y la ambición. Entonces, hay todo un juego con los espectadores que es muy bonito de cómo lo van apoyando durante toda la obra para salir de esa situación con Pinocho. Cuéntanos cuántos actores en escena van a estar y quiénes. Tenemos cinco actores en escena. Está Yesenia Camaño, que está como la zorra. Jean Carlos Añasco Villasís. Son actores de mucho conocimiento, no de renombre, pero de mucho conocimiento artístico. Llevan muchos años trabajando junto en la compañía, con nosotros. Y está Jean Carlos Añasco Villasís, que además hizo la adaptación dramatúrgica. Poen Alarcón, que mucha gente la reconoció. Es mi papá adoptivo, así que bueno, hasta ahí. Andresito Romero, que está como Pepe Grillo, que es genial lo que hace. Y Emilio Miño, que son unos niños de este gran proyecto que nosotros tenemos que se llama El Semillero. Tenemos la suerte de que los dos actores, sobre todo Pepe Grillo y Emilio Miño, han salido del Semillero de nuestro propio elenco de teatro. Ah, qué maravilla, les dan la oportunidad, ¿verdad? Sí, sí, van estudiando, van aprendiendo diferentes técnicas para la construcción de las artes escénicas. Sí, porque estudian música, teatro, danza, acrobacia, composición musical, pensamiento contemporáneo. Bueno, y así surgió hacer la fundación, porque había muchos chicos que querían y que no enganchaban como en otros lugares, ¿viste? Y empezamos a trabajar. Hay que hacer, ¿cuántos casas hicieron para poder llegar con los actores? Y muchos, porque en realidad había mucha gente que tenía mucha capacidad de desarrollar este trabajo. El viejo era el viejo, porque el viejo Poen, que es mi papá, tiene 74 años, y dice, pero no sabés cómo está, impecable la obra. Hace de un yepeto italiano maravilloso. Y la verdad que para el viejo no teníamos otro casting, porque era un lugar que él quería. Exacto, ok. Además tenía mucha reflexión y la gente lo quiere mucho en escena, porque trabaja este sentido del anhelo que uno pone en los sueños, ¿no? Y el viejo es todo un ejemplo de militancia. Por supuesto. Todo el tiempo. Y el resto, los cuatro actores, en realidad nos empezamos a sortear entre otros personajes que estaban y otros actores, y decíamos, a ver, ¿quién se identifica con cada historia? Y al principio el casting quedó y estaba cruzado, o sea, había uno que iba a ser otro personaje, pero empezaron a pasar cosas en su vida. Esto es lo que te pasa cuando vos haces teatro. Claro. El teatro te habla, el teatro te conmueve, el teatro te cuestiona, y a partir de ese cuestionamiento los personajes entran a trabajar de otra manera. Por eso comunican tanto con el público. ¿Dónde se van a presentar y cuándo? Estamos el 27 de mayo, que es el sábado del feriado, que está buenísimo, estamos en el Malecón 2000, en el MAC, es decir, al final del Malecón, pasando el primer patio de comida, en el Museo de Arte Antiguo y Contemporáneo, en el Auditorio, que es una sala que nosotros queremos muchísimo, y que vamos a estar durante todo el año con programación. Ah, perfecto. ¿A qué horas? A las 11 de la mañana y a las 4 y media de la tarde. ¿Sabes qué estamos queriendo recuperar? ¿Te acordás hace unos cuantos años atrás? Bueno, yo soy muy grande, vos sos muy jovencita, muy linda, pero yo soy grande. Hace unos cuantos años atrás existía esa función del vermouth, ¿te acordás? Claro, por supuesto. Y la matiné, que por eso agarraron nombre las fiestas infantiles. Porque era muy temprano. Eso, y es muy lindo, porque pueden ir en familia y comparten, y pueden ir a caminar y a conocer la ciudad. Esa brisa, ese malecón que es... Sí, fantástico. Y bueno, y ahí se pueden ir a comer algo, disfrutan, toman un cafecito. Nosotros vamos a tener un pequeño bar, con el que las mamás que nos acompañan en la fundación que tenemos, han hecho un bazar en el que han hecho tejidos a crochet de todos los personajes de la obra. Así que va a estar... Para que se lleven un lindo recuerdo, ¿dónde podemos adquirir las entradas? Las entradas pueden hacer la donación a través de Meet2Go, así se llama la... Ok, Meet2Go. Ajá, es una plataforma, ingresan y las pueden comprar. Y si no, se comunican con nosotros a redes sociales. ¿Cuáles son sus redes? Es arroba ubriacodigital2023. Estamos a punto de cambiarnos a un formato de interacción con podcast y tal, así que por eso lo hacemos. Y si no, pueden comunicarse a la fundación El Porvenir, y ahí van a tener información si quieren tomar talleres gratuitos de arte que los tenemos incorporados. Por eso hacemos toda esta actividad. ¡Qué maravilla! Así que bueno... ¿Cuánto tiempo les tomó poder llevar a escena Pinocho? Me dice que ha venido recorriendo varias ciudades también. Sí, sí, nos tomó un buen tiempo. Sabés que ensayamos más o menos como unos ocho meses fue el tiempo de ensayo. Había que darle una vuelta muy importante porque no queríamos... Nos encanta la otra historia, viste la tradicional, pero queríamos darle como una vuelta. Correcto. Veíamos que habían muchas situaciones complejas, porque bueno, yo soy docente hace muchos años de arte en diferentes instituciones y demás. De hecho, tengo gente muy querida en este canal que hemos compartido experiencias artísticas juntos. y sabes que le empezamos a dar mucha vuelta de investigación de dónde venía el cuento, cuál era el cuento original, que además es todo un tema porque surgió en Alemania y sabes que es una mamá que pierde a un hijo. La historia original es de una mamá que pierde un hijo y que ella trabajaba en un circo y que unos payasos del circo deciden hacerle un homenaje montando un número de un muñeco de madera. Es ahí donde el autor de la historia empieza a construir. En todo caso, maravilloso, están cordialmente todos invitados para poder hacer estas donaciones, disfrutar de un lindo día en familia y más que nada ver esta obra teatral inclusiva que seguramente nos va a tocar a más de uno en el corazón. Ahí estaré presente. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu energía. Y éxito, ¿no? La tuya también. Gracias. Muchas gracias. Y recuerde que si por algún motivo usted se perdió este programa no hay ningún inconveniente porque se va a www.telerama.se y de inmediato va a acceder a nuestra parrilla de programación donde por supuesto va a encontrar en Boga Empresarial 20 horas y su reprise 14 horas. Nuestro programa matinal, Esta es tu casa y también los noticieros. Ya sabe, la conectividad al alcance de su mano por internet lo puede hacer en tiempo real y desde cualquier parte del mundo.